Bueno, estamos trabajando justamente acá en el Kilómetro Cero con los alumnos de la Escuela Garbín en una actividad que hemos hecho en conjunto a través de su director Iván Reina y bueno, agradecerle a la presencia de ellos y también con el equipo de Juventud que ha hecho un trabajo importante creando un material gráfico muy informado gracias también a los nutricionistas informados sobre lo que es la conciencia del agua sobre el cuidado y sobre la hidratación dado que hoy día se conmemora el Día Mundial del Agua en el cual justamente estamos haciendo esta jornada de reflexión y tomado de conciencia Bueno, desde la oficina propusimos hacer esta actividad en conjunto con la escuela así como también vamos a realizar el 22 de abril el Día de la Tierra donde vamos a realizar una maratón por lo cual tenemos todavía un mes más, de acá a un mes más tenemos más actividades para justamente esto, crear en los jóvenes la conciencia del cuidado y la costumbre de cuidar el medio ambiente Nuestra escuela tiene modalidad en ciencias ambientales en ciencias naturales, perdón, con una fuerte impronta en lo ambiental ¿sí? Seguimos siempre participando de todas las movidas de concientización y en este caso, bueno, a través de la invitación de coordinación de la juventud para participar por el Día Internacional del Agua Los chicos están trabajando, por eso ha venido nada más que primer año los dos primeros que tenemos están trabajando con un eje transversal a todos los espacios que es la crisis hídrica Esto fue un material enviado por la Dirección General de Escuelas para trabajar durante estos primeros días de diagnóstico Es decir, que han estado trabajando la temática y bueno, entonces nos vino como muy bien esta invitación para que ellos puedan decir lo que estudiaron puedan compartir sus consejos bueno, todo lo que han estado trabajando en el aula